Le digo, este partido es emocionante. En un área o en la otra, el terreno de juego influye mucho. Es que lo decíamos, influye mucho el ambiente y también el día. Se viene de Boca, quiere meter el centro, mete el centro, el punto del penal... ¡Gol de Boca, Sánchez Minho! Vino el centro con la banda izquierda, al corazón del área. Se apersonó el jugador cheneice. Y cuando arribamos a los 16 minutos de esta primera parte, Boca le gana a Racing 1 a 0. Lo decíamos recién, Marcelo. Un partido de ida y vuelta. Boca pegó primero en una jugada que nace por la banda izquierda. Tira un centro y le gana la posición Sánchez Minho cuando todos los jugadores quedan pagando los defensores de Racing. Y un cabezazo que se la clava en el palo izquierdo. Boca está ganando bien. Boca gana 1 a 0 aquí en la bombonera. Dos jugadores de Racing ahora, solamente uno ha quedado en la mini barrera. Va a caer el envío aéreo, le va a pegar con botín derecho Martínez. Todo Boca, todo Boca a buscar el segundo. Gana 1 a 0 aquí en la bombonera. Pasamos ya largamente los 20 minutos. Viene el centro, viene el centro, viene el centro, viene el centro. La pelota le queda peligrosamente a Mendes, lo tiene Mendes. Mendes ante la marca del jugador Ibañez. ¡Ya sacó! ¡Gol! ¡Gol! De Boca, Junio, Gigliotti. Se elevó. Golpe de cabeza, le pica el piso. Nada pudo hacer Saja. Merecidamente Boca, derrota Racing. 2 a 0 aquí en la bombonera. La academia es una sombra. Nuevamente contra su centro, pasado. La pelota queda en los pies de Mendes. Mendes hace una especie de jugada media rara. Tira el centro y todos los jugadores de Racing paraditos. Ninguno marcó a Gigliotti que con un cabezazo de pica en el suelo le mete la pelota al arco a Saja. Boca está ganando bien, Marcelo. Boca gana 2 a 0, lo decíamos. Si Racing sale de esa serie o lo empatamos. Ahora se complique mucho.